¿Qué haces? Nata Muraka que yo ni esquía, que fui a Nista, que fue a Quintipurán, pero... ...cabuichi Tondogua. ¿Dónde está? ¿Y el marquito tú has traído para que chingas también? ¿A mi hermano? Sí. ¿Ya no pistejín? No. Ya se veía desde otros. Ahí está, listo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Jajaja! 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 Vamos a Tantantigua, Las Vegas. Y hay que ir al cerro hueco. ¿Cómo decía Johnny Canales? ¡Jajaja! ¡You got it! ¡Take it away! ¿Quién es? ¿Valdo es tu cuate? ¡Valdo, Basaldúa! ¿Vasaldúa? Es una puta basura. ¡Saludos hasta allá basura! ¡Valdo, Basaldúa! ¡Jajaja! ¡Se la enseñas al puto! ¿Es tu cuate? Sí.